Mi mundo gira hacia ti, esta historia no tiene fin Y te amaré toda mi vida y corazón, mi vida y cariño para que sientas Gracias mamá por todo lo que me has dado, aunque con usted no he sido el más educado Y aunque los problemas se hagan presentes siempre, yo sé que tú estarás conmigo hoy y para siempre Quiero que sepas que aunque no te gustan mis canciones, hoy escribí esta para ti que viene desde mis pulmones Aunque las situaciones del pasado hayan estado mal, tú eres mi madre y por nada te voy a cambiar Yo sé que en más de un momento no te has sentido bien, pero te amo y feliz te quiero ver No quiero que te sientas sola porque aquí estoy, junto con mis padres y hermanos el día de hoy Y no es por el festejo sino por lo que siente el corazón Y es que contigo a veces me da pena, pero tú, tú, tú eres mi madre Gracias por todo, eres lo más importante Mi mundo gira hacia ti Esta historia no tiene fin Y te amaré toda mi vida corazón Y te daré cariño Para que sientas amor Y te amaré toda mi vida corazón Y te daré cariño Para que sientas amor Y bueno mi gente, muchas gracias a todos por el apoyo que se ha estado brindando en estos videos Y esta vez esta canción ya sé que la había subido, ya está hecha esta canción Ya está subida a mi canal de YouTube y al canal de Mr. Tape Un saludo carnal Y pues nada más quería agradecer a todos la neta por el apoyo Esta canción pues la hice personalmente porque pues Quería aclarar ciertas cosas Sé que mañana o en estos días Porque yo no sé cuándo vaya a subir este video Pero yo sé que en estos días Referente a esa fecha de 10 de mayo Voy a subir el video Y el detalle aquí es que muchos van a decir Eh güey es que tú te estás colando De que 10 de mayo y que esto y lo otro ¿Por qué no lo haces en otro día? Lo voy a decir por qué Porque hoy es el día En el que todos supuestamente van a Y yo no me lo tomo en la mal Pero es el día en el que todos se acuerdan de sus mamás Tristemente es así Yo quisiera que esto cambiara Que esta canción que acabaste de escuchar Si te das cuenta Yo la grabé un poquito tiempo antes de esto de 10 de mayo Yo quise enseñársela a 10 de mayo mi mamá Pero eso no quiere decir Que este detalle que yo quisiera Que yo le quería hacer Era por esa fecha No padrino No 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 te equivoques La canción ya tiene más de un año escrita Ya tiene más de un año que se grabó Y pues nada más referente Pues la neta Esta canción así la hice por Este pedo de que De que todos festejan a su madre hoy Hoy cabrones No Eso no va Siempre Para siempre hay que festejar a su mamá Siempre para todos los días Siempre para cada momento de su vida Y bueno Y bueno 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 Ya me dejo de tanto parloteo También un saludito Para los de Raperos Freestyleros Ese grupo en el que estoy ahí agregado La neta muchas gracias También ahí si se nota también el apoyo De la gente que está ahí Que sube videos también rapeando Y que sube canciones La neta me interesa mucho su contenido Y está muy bueno su contenido Cabrones Un saludo para los carnales de Raperos Freestyleros Y así en más también A ciertas personas que No se me olvidan sus saludos Y bueno vamos empezando Con Elizabeth Erendía Que ahora sí Erendía Ahora sí lo estoy diciendo muy bien Creo yo Un saludo para mi carnal del Saudi Para Paola De González Jiménez Que cada rato siempre se la agarra comentando aquí Un saludo para el Ángel Ramírez Para Esperanza Dimas Para Clara Karina Ponce Para Mayra Isela Que también es otra de las que La neta muchas gracias por tu apoyo Un abrazo muy fuerte para ti Para Eric Torres El Monstry Un saludote carnal Para Perla B-S-R-C-T-R Que no sé cómo son tus apellidos morra Pero un saludote Para Ceci Dávalos También para Ángel Moreno Para Maritza Mireya Muñoz Para Lupita García También un fuerte abrazo Para Mónica Berenice Valdivia Y para el Héctor Mixer De Cabro Carnal Un saludote de aquí Hasta Zacatecas Y un saludo también para Aline Noemí Para Jaqueline Martínez Para Nayeli B-R-U-B Y un saludo para una muchacha que se llama María Que ella es de Nicaragua Un saludote porque hasta acá Hasta allá llegan los videos Y pues un saludo muy fuerte Y un abrazo muy fuerte para todos ustedes Ya casi es 10 de mayo Pero regálenle algo que valga la pena a sus jefas De igual modo muchas gracias a todos Por el apoyo de este pedo de las canciones Si tú tienes a tu jefa y tu jefa tiene Facebook Comparte esta canción ahí con ella Compártesela Aquí voy a dejar unos links Dos links De dos canales Uno es el mío Y el otro es el de mi Carnal Mr. Tape Muchas gracias Un fuerte abrazo para todos ustedes Muchas gracias Se despide Yo que era MCX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!